La Comunidad de Villaconsuelos Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a visitar casa por casa a cada miembro de la Comunidad de Villaconsuelos Hacerle la encuesta, ¿en qué consiste la encuesta? La Comunidad de Villaconsuelos Con el interés de que ustedes sean beneficiados En algunos casos se ve como algo muy personal, pero el interés no es personal Si personales lo hago yo y me desligo El interés mío es que cada uno de ustedes sea beneficiado Así que tómenlo así, que sea para bien y que la salud continúe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!